Ok, les gustan las carreras de carros, miren esto. Estamos arreglando, nos estamos preparando. Miren, porque este tiene que ser cortito. Y vemos el mecánico metiéndole mano. Vamos a ver que le hace. La está asegurando. ¿Están listos? ¡Arranquense! Ya vemos los espectadores. Román, Jorge, Carlos. Ok, ¿listos? ¿Listos? ¿Qué es el listo? ¡Go! ¡Go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡Esa es la para acá, güey! ¡Ésala para acá, bebito! ¡Ésala para acá, para acá, ésala! Porque ya la voy a parar, ésala acá. Ésala, ésala, ésala. ¡Hip! ¡Hip! ¡Hip!